Los números concretos, voy a hablar un poco por ahí en porcentajes, estamos teniendo aproximadamente un 50% de la gente, un 60% de la gente que visitamos en las casas nos atiende. De ese 60% que estamos teniendo entrevistas, hemos sacado más o menos unos 60, 50, 70 casos sospechosos por día, que se han hisopado más o menos así esa cantidad de gente, y dentro de esa gente que se termina hisopando, testeando, estamos teniendo de los casos confirmados que decimos, bueno, este es nuestro objetivo, esta es nuestra población objetivo de hoy, estamos teniendo un índice de positividad alto, quizás que ronda el mayor al 50% en general, que estamos hablando de que es un valor importante, ese es el valor que intentamos achatar, esa es la curva famosa que queremos con el transcurso de los días que vayamos teniendo, esperemos, mientras esto transcurre, teniendo cada vez menor porcentaje de positividad, es a lo que apuntamos. Uno sabe que no va a atender el 100% de la población, sí aspiramos a que los que puedan se atiendan, y aspiramos a tener por lo menos, captar la mayor cantidad de casos sospechosos, y como les decía, hoy por hoy nuestro objetivo está puesto en la gente sintomática, no estamos apuntando al asintomático, que por ahí sabemos que los hay, sabemos que contagia menos, que se reconoce, pero hoy nuestro gran problema está siendo el vecino que con síntomas está circulando, que es lo que queremos evitar a toda costa. La Nación lo presenta como una nueva forma de abordaje frente a la pandemia, entonces este plan va a convivir con nosotros, hasta que tengamos el nuevo plan que ojalá sea, bueno, no podemos precisar tiempos, pero que sea la vacuna, entonces la estrategia del plan Detectar Federal, que va a ser salir a buscar casos sospechosos, diagnosticarlos y aislarlos, va a ser una estrategia que vamos a tener que utilizar en momentos de forma más fuerte, y por momentos vamos a poder aflojar, y por momentos va a ser una estrategia nueva para resistir hasta la nueva, hasta la vacuna.